Y sueña alquimia, 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 y sueña alquimia Hace tiempo que no tengo tiempo y tengo ansias del pasado Desde que se ha posado en la distancia la nostalgia me alimenta Mientras puedo gritar, vomitar de que tarde me acompaña a vomitar Me dar cadas, lo de dar cada palabra en el nombre del silencio que transita por tu cuadra Con un vino de olvido muerto, no lo descorches, aunque la luna sea tu excusa pa' vivir más noches No oyes mis intenciones al oído, he ido a pedir que te apiades de ti misma y aún lo pido Sigo atraído de lo que he traído de tu última despedida cuando estaba distraído ¿La recuerdas? Sé que no lo olvidas, solo lo pregunto porque sé que no sé nada de la vida Si hasta creí que sabía lo que sentías, hasta que sentí que no creías Y perdí mis garantías que eran pocas, sí, ya se lo admito Pero no es mito, es mito el de oscuro que cubre mis escritos Es gris, todo debajo, grito y tos el rito Puedes culpar a mi tristeza y disculpar a mi grafito Necesito que me necesites, pero no sé si estás o necesitas que te resucites Si a sus citas existes o aún existe dentro tuyo, ese tuyo es la estrella del Dios que aún no destruyo No sería más que un murmullo, cada te amo, te amo y te estimo Este es mi testimonio y te lo proclamo Exclamo mujer, metaforiza tus problemas y te mime en poemas Y no termine ni un tema, aunque tema Porque te he mostrado lo que soy, el mismo del 2 de mayo Pero me desmacho hoy con el corazón poseído Y el alma con arritmia, el humilde enamorado Que odia al oro y sueña alquimia Que odia al oro y sueña alquimia Que odia al oro y sueña alquimia Y sueña alquimia